Periodista Iván García con quien vamos a abordar algunos temas de la coyuntura política y uno de los temas es el que tiene que ver con el premier Aníbal Torres que tiene asistido hoy día a una comisión del Congreso de la República, la Comisión de Constitución, pero también tiene una cita pendiente en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en 24 Horas Mediodía. Empecemos con la visita que ha hecho hoy el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, al Congreso de la República para de alguna manera sustentar el proyecto de ley de la Asamblea Constituyente. Ha intentado tener un tono conciliador, sin embargo, en varios pasajes de la participación del premier Torres, pues ha salido a relucir esa confrontación, esas palabras un poco beligerantes con las que hemos escuchado al premier Torres en las últimas semanas. Buenas tardes, sí, he escuchado esta mañana la exposición o fundamentos del premier Aníbal Torres en la Comisión de Constitución. Y bueno, alguno de los, digamos, asuntos creo que nos deja su exposición es que, por lo menos desde mi punto de vista, que hay una suerte de batalla resignada a ser perdida en el escenario parlamentario con este proyecto de ley de reforma constitucional. Cuando Aníbal Torres dice que si este Congreso decide que no procede la reforma constitucional del artículo 206 de la Constitución, sin la cual no sería posible el referéndum, no habría nada más que hacer. Y que el Ejecutivo, en un escenario con estas características, pues no hará nada más al respecto y si añade, se aprueba, estará bien, y si no se, y si se desaprueba, mejor dicho, también. Creo que al final del día lo que nos deja Aníbal Torres es la sensación o la idea de que todo este tema de la Asamblea Constituyente, vía un referéndum constitucional, no pasa de una huida hacia adelante de los actores oficialistas, con distintos objetivos, pero huida hacia adelante a fin de cuentas, ¿no? Y precisamente acá hay un tema importante a tomar en cuenta, Iván, y que tiene que ver con la opinión pública, ¿no? Un poco la voz del pueblo, que es algo a lo que alude siempre Aníbal Torres y todos los representantes del Ejecutivo, y precisamente en una encuesta presentada hoy día por el Diario de la República, hay más de un 72% de peruanos que consideran que no es el momento de ir por una Asamblea Constituyente, mientras hay un 23,8% de peruanos que considera que sí se debe ir por el camino de la Asamblea Constituyente. Ambas posiciones son válidas y el debate del momento constituyente es un debate que se tiene que dar tarde o temprano en nuestra sociedad, pero vamos al momento constituyente, y si es que el Perú está pasando por un momento constituyente, que además es un proceso largo, y me darás la razón desde el punto de vista político. Sin duda, es un proceso largo que comprende además una serie de estadios, procesales, como en el caso chileno, que evidentemente encajarían al país en un arco de tiempo de cuando menos dos años, en los que la incertidumbre, la polarización, van evidentemente a cambiar, y eso definitivamente no va a favorecer el clima de inversiones y de estabilidad que necesita la recuperación económica en el país. Creo en ese sentido que lo que el presidente del Consejo de Ministros ha planteado el día de hoy va pues evidentemente en la línea de no tener fundamentación ni motivos lo suficientemente sólidos. Por ejemplo, cuando dice que la decisión hoy por hoy del Ejecutivo para promover este referéndum para una asamblea constituyente ha sido la voz escuchada en estos conceptos de ministros descentralizados o la inestabilidad política evidentemente no está contribuyendo o señalando motivos verdaderamente fundamentales desde un punto de vista político y constitucional para sacar adelante este tema como es el de la asamblea constituyente. Claro, y yo te hacía la pregunta con respecto a la pertinencia de debatir este tema de saber si el Perú está en un momento constituyente porque esta mañana cuando estaba leyendo algunos artículos de opinión precisamente para tratar de rescatar algunas ideas se hablaba de que este proceso, como ya habíamos mencionado, es un proceso largo, pero además es un proceso necesario en todas, digamos, en toda sociedad democrática porque este 23%, 23,8% si no me falla la memoria de la encuesta de IEP, no es un porcentaje menor es decir, hay un porcentaje importante de peruanos que está descontento con parte o con la totalidad de nuestra actual constitución y en cierta forma, Iván, es parte del problema en el que hemos venido cayendo desde hace 5 años incluida esta elección presidencial. Hay un enorme descontento popular por algunas situaciones no atendidas porque el modelo no ha satisfecho las necesidades de un sector importante de la población y finalmente hay una necesidad de discutir sobre la pertinencia de cambiar algunos aspectos de la constitución, pero el gobierno parece jugar más al populismo y al efecto de la constitución nueva que al realmente buscar un problema, una solución a los problemas que han generado estos cambios que deberían generarse. Sin duda, las encuestas, Paco, como bien has referido señalan o detectan de que hay un segmento de la población que sí considera pertinente ir a una reflexión sobre el cambio de constitución. Pero, evidentemente, también, si ponemos en perspectiva los sondeos de opinión pública en el último año y medio, dos años, veremos que ese porcentaje también ha declinado. Ha declinado porque las prioridades de la coyuntura post-pandemia, post-recesión económica, se han movido y hoy por hoy existe un grueso de la ciudadanía que identifica como prioritarios otros asuntos. Así es. Lo cual no significa que este tema de debatir, reflexionar sobre la posibilidad de un cambio constitucional deba ser puesto a lado, deba ser tapado o deba ser negado. No, todo lo contrario. Pero lo que está haciendo el gobierno, sin lugar a dudas, es apurar, ¿no?, de manera absolutamente imprudente e irresponsable un proceso de cambio constitucional cuando en realidad, Paco, los sondeos también nos dicen hoy por hoy de que esa población, esa opinión pública, esa ciudadanía está identificando como prioritarios, como urgentes, otros asuntos que tienen que ver con la gestión de gobierno. Así es, importantísimo lo que dices, Iván, porque según la encuesta de Ipsos, esta prioridad de la Asamblea Constituyente está en el undécimo lugar, ni siquiera entre los diez primeros, ¿no? Eso ya nos tiene que dar una señal de que evidentemente la población tiene interés porque se resuelvan otros problemas. Por ejemplo, el que encabeza las encuestas de opinión pública es la inseguridad ciudadana, que todos la padecemos, la corrupción de funcionarios, que todos la padecemos, entre otras, que finalmente necesitan, ¿no?, los peruanos, ver que se está cambiando o ver que se está trabajando antes de pasar a discutir seriamente un proceso constitucional. Paco, ciertamente, y como veníamos señalando en este diálogo, las prioridades las tiene bastante claras la ciudadanía respecto del momento que vive el país. La urgencia por reactivación económica, la urgencia por darle pronta solución a el grave problema de la inseguridad ciudadana, el del combate a la corrupción, son evidentemente asuntos que hoy por hoy la ciudadanía identifica como prioritarios y como urgentes. Entonces, cuando uno escucha a Aníbal Torres hoy en día en la Comisión de Constitución decir que los motivos por los cuales ahora el Ejecutivo ha decidido sacar adelante el tema de una Asamblea Constituyente son las voces que ellos han detectado o han recogido o han escuchado en los consejos de ministros descentralizados, que creo que no pasan de seis o siete durante esta administración. Evidentemente, haber escuchado a portátiles en estos escenarios de consejos de ministros descentralizados, no tiene nada de representativo respecto de lo que podríamos llamar una opinión nacional, un humor nacional respecto del tema de la Constituyente. El otro asunto que invoca a Aníbal Torres como motivo para volver a poner de manera activa el tema de la Asamblea Constituyente es el de la inestabilidad política que él atribuye a dos asuntos, el de la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y el tema de la cuestión de confianza, que son dos asuntos que tienen que ver con la pugna de dos poderes. Hemos perdido brevemente la comunicación con Iván García, pero estamos comentando precisamente este proyecto de ley presentado por el Ejecutivo relacionado con la Asamblea Constituyente. Ya retomamos la comunicación con Iván García. Iván, adelante, por favor. No, te decía solamente de que el otro motivo invocado por Aníbal Torres para poner en marcha desde el Ejecutivo el tema de una Asamblea Constituyente es el de la inestabilidad política que él atribuye a dos asuntos, la vacancia presidencial y el tema de la cuestión de confianza. Ambos asuntos evidentemente forman parte de la pugna y resuelta entre legislativo y ejecutivo, dos asuntos absolutamente coyunturales y que no tienen ningún tipo de fundamentación jurídica trascendente respecto de lo que sería un momento constituyente en el país. Ahora, por otro lado, Iván, el papel de Aníbal Torres en el Congreso de la República en este momento sustentando este proyecto de ley, un presidente del Consejo de Ministros tan desgastado como Aníbal Torres, qué éxito puede tener al sustentar un proyecto de ley que además al Ejecutivo le resulta medular, ¿no? Toda vez que incluso el presidente del Consejo de Ministros ha revelado en una entrevista el día de ayer que él ya había pensado en dejar el cargo el último 5 de abril, que el presidente Castillo simplemente no le aceptó la renuncia y que ahora, palabras textuales del presidente del Consejo de Ministros, no va a renunciar porque no le quiere dar gusto a la prensa. Bueno, no solamente dijo que había pensado o que había planteado su renuncia antes del 5 de abril pasado, ha dicho además en esa entrevista que mencionas que su carta de renuncia se mantiene vigente. En otras palabras, es un primer ministro en buena cuenta con un pie fuera del gabinete y pareciera que la decisión de mantenerse al frente del Consejo de Ministros tiene como última misión imposible la de plantear este tema de la Asamblea Constituyente en el escenario parlamentario con una resolución o con un desenlace que el mismo Torres de alguna manera adelante el día de hoy cuando dice bueno, si el Congreso decide que no procede la reforma constitucional no habrá nada más que hacer al respecto. El Ejecutivo no va a hacer más si aprueba la modificación, está bien, y si la desaprueba también. En otras palabras, pareciera de que esto no pasa, como ya dije, de una maniobra, de una, digamos, táctica muy de coyuntura, muy de corto plazo en pos de un oxígeno político para ver luego qué se hace. Y algo en lo que coincide evidentemente Vladimir Serrón, pero por otras razones. Para Serrón esto es una bandera que él va a mantener política y electoralmente en alto, le sirve evidentemente para el próximo escenario electoral y evidentemente le servirá como una plataforma para seguir, digamos, buscando movilización y algún tipo de identidad electoral de cara a los comicios de octubre próximo. Por eso Vladimir Serrón dice hay un plan B, pero Torres no parece ni remotamente ni remotamente identificado o cercano a ese plan B que Vladimir Serrón ha mencionado. Él, como ya dije, dice que si aquí no se aprueba, pues no hay nada más que hacer. Claro, ahora que has hablado de ese plan B, también está el tema del proyecto de ley que presentó el congresista Pasión Dávila de Perú Libre, que luego fue retirado por la insuficiencia de firmas de su propia bancada y que ahora, en términos futbolísticos, Susel Paredes ha parado de pecho y ha decidido hacer suyo para adelantar las elecciones generales, no solo de congresistas y de presidentes de la República. ¿Cómo ves tú esa movida por parte, en este caso, de una congresista de oposición, podríamos decir, en el Congreso de la República? Bueno, ahí hay que mirar otra vez la opinión pública a través de los últimos sondeos o encuestas que hemos estado conociendo en las últimas dos o tres semanas. Hay más de 65%, me parece que hasta un 68% más o menos, de ciudadanos que están de acuerdo con el adelanto general de elecciones. En ese sentido, me parece que lo que estas encuestas, estos sondeos, vienen detectando en esta coyuntura son bastante más representativos de aquellas voces o motivos que alega el primer ministro Torres para sacar adelante una asamblea constituyente, como son, según él, los consejos de ministros descentralizados en los que han oído la voz del pueblo. Evidentemente, y lo vuelvo a subrayar, ahí no hay nada representativo respecto de lo que las mayorías nacionales están demandando el día de hoy. Y, vuelvo a decir, me parece que es mucho más atendible lo que están registrando los sondeos de opinión pública respecto del adelanto general de elecciones que estas voces que Aníbal Torres señala como la opinión de un pueblo, de un país a favor de una asamblea constituyente. Así es, Iván. Muchas gracias por tu participación en 24 Horas Mediodía. Nos quedan muchos temas en el tintero, pero será...